Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara. En esta oportunidad pues los acompaña Mildred Manrique y tenemos como invitado a Alfredo Romero, el exdirector presidente de Foro Penal y también es uno de los cuatro abogados que está acreditado ante la Corte Penal Internacional para litigar ante cualquier caso. Le damos la bienvenida el día de hoy y arranco con eso precisamente. Hay una incertidumbre muy grande en la población venezolana a raíz de las declaraciones de la fiscal Fatu Benzuda donde ella dice que sí va a proceder o que sí están trabajando en lo que es el caso Venezuela en el examen preliminar pero hay muchos políticos también que han tomado esa bandera y dicen va a haber justicia, va a haber justicia. Usted como abogado especialista en materia de derechos humanos y que le han hecho seguimiento de fondo a lo que son los presos políticos, a lo que son los crímenes de lesa humanidad a los que se refiere el informe de la fiscal. Queremos que le explique al pueblo venezolano qué es lo que está pasando para que entiendan qué es lo que viene y qué fue lo que quiso decir la fiscal. Bueno, primero muchas gracias a Milre por esta oportunidad. Bueno, primero quiero partir de lo que señalabas al principio, digamos de alguna forma de estos análisis o criterios políticos sobre una situación de justicia o de derechos humanos. Quiero primero señalar que esto de politizar los derechos humanos siempre trae no solo confusiones, sino siempre trae expectativas que definitivamente no son ciertas. ¿En qué sentido lo digo? Quiero partir de allí. No se puede tomar como una, digamos, el logro o la, como el, digamos, una gran victoria el que se comience una investigación ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, una victoria política, ya que eso trae toda una serie, digamos, de procesos donde la víctima es lo esencial y la víctima es la parte fundamental dentro de este proceso como ha sido en la historia de procesos que se han llevado ante la Corte Penal Internacional. En ese sentido, quiero aclarar ciertas cosas técnicamente o técnicas que ocurren o que están ocurriendo en este momento y en ese sentido voy a dividirlo en dos momentos. Antes de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, Fatou Benzuda, hiciera esta declaración en prensa, que todavía no es algo formal o oficial, había ciertamente la expectativa de que se hiciera una declaración por parte de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional sobre la admisibilidad o no del examen, de la investigación en relación con lo que se denomina Venezuela 1, que es precisamente la investigación que por crímenes de lesa humanidad debiera llevarse a cabo. Esa expectativa que existía es en virtud, una expectativa de que ocurriera en estos días, era en virtud de que la propia Fiscal en diciembre del año 2020 señaló primero que en Venezuela existían crímenes de lesa humanidad o se presumía que existían y por otro lado señalaba que antes de junio o antes que finalizara su periodo en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que culmina en junio, ella decidiría sobre la admisibilidad o no de Venezuela. Por eso es que había, digamos, esa expectativa sobre esa decisión. ¿Qué ocurre? Que ella en esta declaración señala ciertamente lo que ya de alguna manera había dicho en diciembre del año 2020, pero incluye una circunstancia o una situación distinta que de alguna manera ya cambia las expectativas que se tenían. ¿Qué es lo que incluye o señala? Es la... o hace referencia a la petición que realizó el gobierno venezolano ante la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal Penal Internacional, una petición donde requiere que haya un pronunciamiento de la Sala de Cuestiones Preliminares en relación con la supuesta falta de igualdad en el trato que la Fiscalía está realizando en relación con Venezuela, comparándolo, por ejemplo, con el caso de Colombia. Curiosamente, una de las situaciones que allí se expresan en esa petición es que, lo cual es curioso e incluso me llama la atención, sorprende, a cualquiera le puede sorprender, que el propio gobierno venezolano señale que está siendo muy rápida la Fiscalía en el análisis de Venezuela. Bueno, pero precisamente la justicia, lo que se quisiera a aquellos que quieren justicia, es que la justicia sea más rápida que lenta, ¿no? Eso podría demorar los tiempos, es decir, se tenía previsto que la fiscal Benzuda pues hablara antes de retirarse de su cargo y cedérselo al británico Karim Kamp. ¿Puede demorar esos lapsos si no se pronuncia antes la Corte o ellos tendrían que hacerlo antes de la salida de la fiscal? Eso es algo que no te puedo responder porque no lo sé. Habría que ver cuánto tiempo toma la Sala de Cuestiones Preliminares. Lo cierto es que, a diferencia de lo que anteriormente se esperaba, que era que ella decidiera sobre la admisibilidad, ahora ella misma señaló que dependía su decisión o su pronunciamiento de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que iba a esperar eso. Hay que hacer referencia a otra cosa que también es importante en cuanto a esta declaración. Repito, estamos hablando de una declaración y aquí estamos interpretando una declaración ante la prensa de una fiscal. No estamos interpretando ni una norma, ni estamos interpretando, digamos, un pronunciamiento oficial. Por lo tanto, en base a esa interpretación, además, ella señala algo muy particular, que ella dice que ya ha concluido todo el análisis a los efectos de determinar la admisibilidad o no. Es decir, ha concluido todo el análisis a los efectos de hacer ese pronunciamiento que ella había señalado que iba a hacer en diciembre del año 2020. Eso es importante. En ese sentido, cuando aparezca la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, sea lo que sea, ella tendría que hacer ese pronunciamiento. Ahora bien, también quiero decirte que estudiando todo lo que es la normativa de la Corte Penal Internacional y el reglamento de la Corte Penal Internacional en el cual se soporta esa petición del Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional, es un poco también confuso qué es lo que debería decidir la Sala de Cuestiones Preliminares, porque allí lo único que se establece en el reglamento de la Corte Penal Internacional es que cualquier Estado parte puede hacer un requerimiento o una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares cuando ella sea la Sala de Cuestiones Preliminares la que está en conocimiento de una situación sobre un determinado país, sobre una determinada circunstancia que esté ocurriendo y que se haya planteado ante la Corte. Si esto avanza, Nicolás Maduro se convierte en el primer presidente latinoamericano en ser juzgado por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, pero en el supuesto escenario en que la Corte o la Sala decida que sí procede de la solicitud que hizo el Fiscal General de Maduro, Tarek William Saab, en cuanto a que no hay reciprocidad en el proceso. ¿Qué pasaría, doctor, si eso podría ser puntos positivos para ellos o la Corte podría avanzar? O sea, el caso de Venezuela va a avanzar a pesar de que ellos digan, bueno, mira, vamos a darle más oportunidad a ellos también, vamos a responder, pero eso o avanza o digamos que puede ser algo que paraliza el proceso o lo desestimen o digan, mira, no, retrocedan todo lo que ya ha dicho. Pero primero quiero aclarar algo. En este momento no se puede hablar de que vaya a ser juzgada una persona u otra. En este momento no se está hablando ni siquiera de quienes son los responsables sobre el crimen de lesa humanidad. Lo único que se está hablando y lo único que ha dicho hasta ahora la fiscal es que en Venezuela hay suficientes elementos para considerar que hay crímenes de lesa humanidad en cuanto a detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, torturas, abusos sexuales, eso es lo que, y persecución política. Pero quiero aclarar esto porque en este momento no se está haciendo referencia a que hay un responsable específico sobre esos crímenes. Entonces no podemos hablar de que alguien va a ser juzgado o no y menos aún hablar de juzgamiento, ya que ni siquiera estamos hablando de que va a comenzar un proceso. Para que comience un proceso, digamos, un juicio como tal, se requiere primero una fase de investigación, que es lo que se abriría luego de la decisión de la fiscal. Y la fase de investigación puede traer como conclusión, luego de investigar que no hay responsables, por ejemplo, en el supuesto que así se plantea exageradamente, o plantear que unos responsables que son X o tales, porque la responsabilidad es individual. Eso es importante considerarlo porque entonces también volvemos a las expectativas. Es decir, ahorita hablamos de un pronunciamiento sobre comenzar una investigación y viene la respuesta a tu pregunta. Bueno, y la investigación puede tomar mucho tiempo. O sea, una investigación, no hay un tiempo específico para que concluya. Y es porque es una investigación compleja que determine, bueno, ya dijimos o ya analizamos que había crímenes. Ahora, ¿cuáles son los crímenes que se cometieron? Y ahora, ¿quiénes son los responsables por esos crímenes? Por esos crímenes. Allí hay toda una sustanciación, digámoslo así, de todas esas evidencias o de toda esa situación para concluir que evidentemente hay un responsable. Y luego de que hay un responsable, existiendo un responsable es que comienza un proceso contra ese responsable. Y allí es donde viene y se ejerce, por ejemplo, el derecho a la defensa de aquel victimario responsable, donde participan abogados defensores certificados ante la Corte Penal Internacional, como tú señalabas, o y participan víctimas donde también hay abogados defensores certificados ante la Corte Penal Internacional que representan a ese grupo de víctimas que de alguna manera va a ser el elemento que impulsa un proceso allí. Hablando precisamente sobre las víctimas, el Foro Penal ha representado al menos 12.000, y usted me corregirá si estoy equivocada, más de 12.000 víctimas, de los cuales un poco más de 9.000 siguen con procesos abiertos o con medidas cautelares, y el día de hoy hay al menos 300 presos políticos que se mantienen tras las rejas. En todos estos años que lleva la ONG trabajando con estas personas, ¿cuál es el clamor en este momento? ¿Cuál también puede ser la inquietud de los familiares? ¿Los han llamado a la Corte Penal Internacional o la fiscal o alguien cercano a ellos ha intentado algún contacto con las víctimas? ¿Qué es lo que más resalta en este momento del lado humano de los familiares y las víctimas? En este momento no es el momento en el examen preliminar para que la fiscalía contacte a víctimas. Lo que hace la fiscalía es analizar situaciones que están ocurriendo, situaciones que ocurrieron. Y en el pronunciamiento que hizo la fiscalía en diciembre del año 2020 está de alguna manera la conclusión de esas situaciones analizadas por la propia fiscalía en virtud de diversas denuncias de diverso tipo que fueron interpuestas ante la fiscalía. Es importante una investigación en cuanto a crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es importante para determinar la verdad de situaciones y para que no ocurran esos crímenes y para que no sigan ocurriendo y en un futuro no vuelvan a ocurrir sea con un gobierno o con otro. Y que esto sirva como un mensaje para el futuro perpetrador o victimario para que no cometa crímenes como cometieron algunos otros en el pasado. ¿Esas negociaciones entre factores de la oposición, porque yo creo que son varios, y la administración de Maduro puede afectar el tema de derechos humanos en Venezuela, de esa justicia que se anhela? Partiendo un poco de lo último, para responderte la pregunta concreta. Evidentemente en todo juicio, digámoslo así, juicio en términos amplios, donde se va a determinar si una persona es responsable o no sobre un crimen y para determinar si un Estado, por ejemplo, realiza una investigación correcta o no, existen dos partes. En este caso, las dos partes son los que administran el Estado venezolano y las víctimas de alguna forma. Tú fuiste víctima y en este caso lo que está tratando de demostrar, y así lo ha hecho públicamente la Fiscalía y los organismos del Estado, es que efectivamente están investigando lo que ha ocurrido en Venezuela y por lo tanto no hace falta que la Corte Penal Internacional o que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional realice ningún tipo de investigación. Eso es lo que se considera el principio de complementariedad por el cual actúa la Corte Penal Internacional. Lo que hace la Corte Penal Internacional es complementario a lo que ocurre en Venezuela, que quiere decir que complementa lo que sería una investigación que no se realizó en Venezuela. Si no se realiza una investigación, la Corte Penal Internacional o la Fiscalía realiza esa investigación porque no se realizó en Venezuela. Si en Venezuela se demuestra que es lo que así se está intentando plantear, que se está realizando una investigación correcta, adecuada, con relación a crímenes, entonces no procedería la investigación ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Ustedes están dispuestos a participar si los llaman a sentarse en esas mesas de negociaciones? Siempre estamos dispuestos a participar en cualquier negociación que tenga como elemento fundamental no a la impunidad. Por un lado, respeto a los derechos humanos y evidentemente que conlleve a la protección, al respeto del interés de las víctimas. Eso es lo que nosotros hacemos. Y estaríamos dispuestos a, hay quien por ejemplo plantea una posición distinta, por supuesto que nosotros estamos allí para plantear nuestra posición, pero nuestra posición siempre va a ser la misma. Es decir, nuestra posición y nuestro objetivo en la sociedad, digamos, como organización de derechos humanos es que se haga justicia. Y siempre lo hemos dicho sin justicia. Y te concluyo con algo. Se habla mucho del proceso de Colombia. Y se cree que el proceso de Colombia en virtud del acuerdo de paz, en situaciones muy distintas, repito, lo de Colombia a lo de Venezuela, no puede ser comparado. Pero allá a veces se habla de que en el proceso de paz de Colombia trajo como consecuencia la impunidad en relación con ciertos actores. No fue así. En el proceso, en el acuerdo de paz de Colombia, en el proceso de paz, en virtud de que intervino todos los actores, incluyendo además las víctimas en la sociedad civil, se estableció un esquema de justicia transicional, criticado de alguna forma, que trajo como consecuencia que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en virtud de la observación de este proceso, y en virtud de la complementariedad, del principio de complementariedad, no admitiera y no comenzara una investigación. Pero todavía está el examen preliminar pendiente y está en observación esa situación. Si en Colombia ese proceso de justicia transicional no funciona correctamente y esta situación distinta donde algunos de los actores que participaron en este proceso de alguna forma se salen del mismo e impulsan un proceso de violencia como pareciera que está ocurriendo, puede traer como consecuencia definitivamente que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicie una investigación en relación con Colombia nuevamente. Muchísimas gracias, doctor. Conversábamos con Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, quien en esta oportunidad nos aclaraba un poco el panorama que existe o la incertidumbre que hay en muchos venezolanos sobre el tema de Venezuela, que está ante la Corte Penal Internacional. Yo me despido también, dándole las gracias a toda nuestra audiencia. Les recordamos que estamos a través de todas las redes sociales como arroba impacto ve y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den clic a la campanita de notificaciones para que puedan recibir todo nuestro contenido. Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!